¡Muy buenas compañeros! Bueno, pues ya tocaba, ¿no? Ya tocaba vídeo. Nada, hoy nos vamos, aprovechando que hace un día cojonudo, nos vamos a ir ahí a un bar de sopelana, a tomar unos refresquillos. Y nada, pues aprovecho ya, grabamos un poquito. Y así os enseño allí el garito, que está muy guay. ¡El garito! Nada, es un bar que está muy chulo, la verdad. Es así, rollo motero. Así que hoy haciendo bueno, pues no sé, me imagino que... Alguna motillo que otra ya veremos. A ver... Ay, no, que me había tocado los espejos. Bueno, sí, no sé si os habréis fijado ya. Pero le he quitado los pedazos de espejotes esos que llevábamos. Ay, que no... Como... Como espejos, la verdad que eran muy buenos, ¿eh? O sea... Se ve que muy bien y todo. Mira. 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 Bueno, pues eso es lo que está diciendo, nada. Que como espejos, de puta madre. O sea, se ve perfecto. Pero son muy grandes. A mí no me gustan. Me gustan más estos rollos Harley. Que están muy guapos. Bueno, a gustos los colores, ¿eh? Ya un par de colegas me han dicho que a ellos no les gusta. Pero bueno, a mí me gusta. Ya que le he dicho que gustar es a mí. Así que... Pero es que no les gusta a la gente. Lo más que... Todo el juego ya se ve bien ahí. Y no sé qué. Y a esa altura... Pues bueno. A ver, la verdad... Yo sinceramente, hombre, igual es porque estos son... Los he puesto yo. Igual tú si compras unas póster o algo de eso, en plan... Y los lleva... Como son más grandes los espejos y están colocados por ingenieros y la de Dios... Pues... Obviamente se verá que flipas, ¿no? Pero aquí en estos, obviamente, la visión la he reducido muchísimo. Pero bueno, también es verdad que es acostumbrarse, ¿eh? Y al momento estoy contentos con ellos. ¿Contentos? Estoy contento con ellos. Ahora sí. Vamos, niños. Cambia de carrilla. Que nos pilla el toro. No me gusta nada ir por la... Por la autovía, ¿eh? No me gusta nada. Con la moto no me gusta nada. No me gusta nada. No me gusta nada. No me gusta nada. Bueno, pues como hay un cachito de autovía, vamos a meterle un poco música al asunto. Cortaremos y nada, volveremos cuando estemos ya en una zona mejor, porque salvo que pase algo raro, esto es muy aburrido. Venga, hasta ahora, chicos. Venga, hasta ahora, chicos. Venga, hasta ahora, chicos. Casi el armo, ¿eh? Tampoco. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.